¿Por qué está parada tanto tiempo? Mi amor, pues, no sé. A lo mejor se descompuso, pero no te asustes. Ahorita nos baja, mi amor. No pasa nada, mi amor. Tranquilo. La mejor manera de hacer sufrir a la Cristina es matándose a su hijo. ¿Y eso es lo que voy a hacer? Mira, mira, mira ya. ¿Ya viste su juego? ¡Qué padre está! Bueno, no lo veo. Pues, asómate más, mi amor. Mira, súbete aquí. Sube aquí tus pies en el asiento y asómate. Ándale, súbete. Súbete. ¿Eh? ¡Ay! ¿Ya viste? Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, 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 ¡Gracias!